Bueno, aquí quedamos, ¿Verdad? Primero, ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos a ver algo que se llama el procedimiento Gran Smith, que nos va a permitir, ¿Verdad? Construir la constelación. Que, como les dije, va a ser un nuevo universo de representación de las señales, ¿De acuerdo? Entonces, hoy mismo se van a ir convencidos de que es una maravilla conocer la ortogonalización y ver una señal, ¿Verdad? Ver una señal en ese dominio, ¿Ok? Ya va un momentico, esperense, disculpenme un momento. Una pregunta, ¿Ustedes están viendo bien la presentación? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí, se ve bien. Ok, es que me hizo una advertencia, déjame ver que tengo algo en el chat. Sí, gracias Noel, no sé quién es Lapin, para irlos conociendo. Bueno, hoy mismo se van a convencer de que este procedimiento tiene demasiadas ventajas, demasiadas. La constelación es un dominio de representación valiosísimo, valiosísimo. Pero la cuestión es que hay que entenderlo. Entonces, ¿En qué consiste el procedimiento? Bueno, yo tengo una determinada transmisión que dice, mira, ¿Sabes que yo tengo una transmisión en donde tengo cuatro símbolos distintos? Es decir, vamos a suponer que son equiprobables. Entonces, todos tienen probabilidad un cuarto. Bueno, mira, a veces mando este símbolo. A veces se manda este, a veces se manda este, a veces se manda este. ¿Ok? Y eso sí, en promedio, cada uno de ellos está presente en la cuarta parte del pie. Ok, ya entendí lo que son los símbolos. ¿Ok? Por ejemplo, en FSK hay dos símbolos. Hasta ahora hemos visto solo casos binarios. Entonces, ahí vamos a ver solo dos símbolos. Ya este es un caso cuaternario. Y por eso aquí no se pone T-bit, sino T-símbolo. Y, ok, ya entendí lo que es un símbolo. Pero las bases. Mira, las bases son formas de onda también. Formas de onda de energía que me permiten que al multiplicarlas por un número me generen cada uno de los elementos. Por ejemplo, imagínense que esta base tiene una altura de 1. Yo sé que si yo la multiplico por A, me genera S1. O sea, que yo puedo escribir que S1 es igual a A. O sea, estoy poniendo A, el símbolo 1 en función de la base 1. En ocasiones voy a tener que un símbolo depende de dos bases. Un símbolo es 8U1 más 3U2. Pero, por ejemplo, en este caso yo podría representar el símbolo 1 multiplicando esto por un número. Igual el símbolo 2. El símbolo 2, por ejemplo, multiplico la base por menos A. Y ya tengo el símbolo 2. Entonces, el símbolo 2 es menos A por U1. El símbolo 3 es 0 veces U1. El símbolo 4, lo lamento. No existe un número por el cual yo pueda multiplicar este pulso para que se parezca a una sinusoide. Eso no existe. Entonces, eso me obliga a tener otra base en este ejercicio. Por cierto, les adelanto que nosotros prácticamente nunca vamos a tocar más de dos bases y no por flojera o por simplificación. No, no, no. Es que las transmisiones de la vida real las vamos a poder representar solo con dos bases, por suerte, gracias a Dios. ¿Ok? Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo cuaternario en donde tengo cosenos que cambian de fase. Entonces, vamos a suponer un ejemplo que esto es seno. El seno es un coseno menos pi medio. Esto es un menos seno. Esto es un coseno. Y esto es un menos coseno. Entonces, esos son como cosenos que va cambiando la fase. ¿Ok? En este caso, a pesar de que aquí dice ADT, realmente A es una constante. Es la altura de esta sinusoide, de la amplitud de esta sinusoide. Óiganme bien. Trigonométricamente, es obvio que usted puede poner coseno de A más B, como coseno A, coseno B, menos seno A, seno B. Eso es trigonometría cuarto año. ¿Ok? Y allí me doy cuenta de un detalle. Que no importa qué valores tome alfa y A, siempre voy a poder representar las formas de onda con un coseno y con un seno. Entonces, van a ver que muchas veces nosotros vamos a usar esas bases en las transmisiones que son modulaciones o binarias o emearias. Eso es, nuevamente, para que sigan teniendo sentido de qué significa una base. Una base es un elemento que, combinado con otro y multiplicado por números, me permite representar un símbolo. ¿Ok? En este momento apenas vamos a comenzar a entender el procedimiento. Dígame la preguntita. Soy todo a oído. ¿Quién eres? Lapín. No tienes, no tienes micrófono. Bueno, estoy pendiente de la pregunta. Alguien me hizo una pregunta, pero no la, no la definió. Daré pendiente. ¿Ok? Ok. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de señales S sub K, ejemplo, S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, como el ejemplo que acabamos de ver, y queremos conseguir, ahí apareció. Ajá, profe, una pregunta. Entonces, ¿la señal anterior la pudiéramos representar? No. Esa pregunta es muy buena. Mira la pregunta que hace. La señal anterior, ya me voy para la señal anterior, ¿la podemos representar con una base? No. Y fíjense que es, soy tajante. Alguien me va a decir, profesora, pero por favor, seno de omega cero T es igual a coseno de omega cero T menos pi medio. Ahí está el problema. Que no permito desfasajes, no permito. Entonces, el coseno tiene su propia identidad, y el seno tiene su propia identidad. De hecho, van a ser ortogonales. ¿Ok? Entonces, pongan atención que esto es diferente a Fourier, por decirlo así. Aquí la representación de Grant Smith prohíbe desplazamientos temporales. No. Tú tienes que agarrar una señal, multiplicarla por 8, la otra, multiplicarla por 20, y ya. No se vale que me diga, yo voy a agarrar esta base, este coseno, ¿Ok? Y lo voy a desplazar pi cuarto, para que me genere uno de los símbolos. Lo voy a desplazar pi octavo. No, 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 eso está prohibido aquí. Entonces, en respuesta a tu pregunta, no se puede. Aquí, cuando tengamos modulación, vamos a tener varias bases. ¿Ok? Prácticamente siempre vamos a tener dos bases. Prácticamente nunca vamos a tener una base, aunque existen modulaciones femearias de una sola base. Y muy pocas veces vamos a tener más de dos bases. ¿Ok? Pero es importante, yo les voy a seguir insistiendo, no se preocupen. Ok, entonces, miren cómo se va a hacer la cosa. Yo voy a agarrar mi transmisión, y voy a empezar a descubrir los símbolos. Entonces, ah, mira, mira, este símbolo tiene forma de triángulo. Ah, mira, este símbolo es un cajoncito. Ah, este símbolo es un cajoncito estrecho. Este es un trocito de sinusoidal. Tú la vas ordenando. Ese uno, ese dos, ese tres, ese cuatro. ¿Ok? Y arrancamos definiendo la primera base. Por simplicidad. ¿Por dónde empezamos? Muy fácil. Agarra tu primera señal. Y la normalizas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es la norma de esa señal? Es sencillamente la raíz cuadrada de su energía. Por ejemplo. Aquí. Esta base, esta señal, es un pulso de altura A. Todos sabemos que U1 tiene la misma forma, pero la altura no es A. ¿Ok? Porque esto es TSU-S, ¿no? Y eso tiene que tener energía unitaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo U1? Agarramos esta base y le calculamos la energía. Kevin, señales y sistemas. A cuadrado, T símbolo. La energía de este símbolo es A cuadrado, T símbolo. Perfecto. Sácale la raíz cuadrada. Y me divides A entre ese valor. Y te va a quedar esta altura. Y eso va a garantizar que esta base tenga energía unitaria. Repito. Ya yo sé que mi primera base va a ser idéntica en forma a S1, pero de diferente altura. ¿Cómo le calculo la altura? Bueno, tomo la energía de este símbolo. ¿Ok? A cuadrado, T símbolo. Le saco la raíz cuadrada. Me queda A raíz de T símbolo. Y divido este símbolo entre ese número, que es A raíz de T símbolo, y me da esta cantidad. Bueno, fíjense. ¿Saben qué me va a dar? Allá va, perdón. Yo hice una cosa y hice otra. Lo eché para adelante y lo eché para atrás. ¿Qué llevamos? Ajá, fíjense. ¿Qué va aquí? Fíjense. Lo que va a ir, ustedes lo van a ver, es uno entre raíz de T símbolo. Ay, ¿usted cómo se sabe eso? Muy fácil. Primero, porque lo hago cada ratico. Pero segundo, porque este cálculo es bastante fácil de hacer. Si elevamos esto al cuadrado, me da uno sobre T símbolo. Esa es la altura. Y si lo multiplicamos por la base para calcular el área, que es la energía, el área del cuadrado. Entonces, repito. Elevo esto al cuadrado, me da uno sobre T símbolo. Lo multiplico por T símbolo y me da uno. Es decir, es decir, aunque formalmente dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que agarrar el símbolo uno, le calculas la energía, le sacas la raíz cuadrada, eso es un número, y agarras ese uno y lo divides entre ese número. Y ya tienes la base. Pero yo digo, no, vale, yo lo voy a hacer de otra forma más fácil, eso es muy fastidioso. Miren lo que voy a hacer. Yo simplemente voy a decir que esto es K. Y luego hago esto. Integro. K cuadrado. Entre cero. Y este símbolo. Se supone que conozco este símbolo, por cierto, ¿no? Este es símbolo y lo igualo a uno. Y despejo K. Listo. Ya yo sé que, ya sé la forma. Y ya yo sé que la energía tiene que ser unitaria. Y entonces, no me voy a estar enredando, que si sacarle la energía. No, hombre, chica, pon K. Y calcula tu K. ¿Ya? Y ese K va a dar uno entre raíz de este símbolo. Y con eso garantizo que la energía sea unitaria. Pero eso es para este ejercicio. ¿Ok? Para un ejercicio genérico, teóricamente usted tiene que hacer esto. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahora necesito la siguiente base, si es que hay. Porque a lo mejor con una base puedo representar a todos los S sub-K. Pero si quiero ver si hay otra base, yo agarro la segunda señal. O sea, aquí agarré a S1, ¿verdad? Y ahora agarro S2 para ver si S2 me ayuda a determinar US2. ¿Ok? La fórmula no va a ser esta para US2. No va a ser esta. ¿Ok? Bien. Aquí vengo yo con mi ejercicio de vectores. Imagínense qué es lo que yo he hecho hasta ahora. En vez de que piensen como señales, piensen como vectores. Yo tenía un vector S1. Simplemente agarré ese vector, lo normalicé y me dio US1. ¿Ok? Ejemplo, yo tenía un vector 3,1X. Bueno, simplemente lo convertí en unitario. O sea, que lo dividí entre 3. Y me dio el eje US1. ¿Ok? Bien. Ahora tengo otro vector. Fíjense que aquí tengo mi otro vector. Por ejemplo, ahora S2 es 2,1X más 3,1Y. Porque claramente, claramente ese vector no se puede representar solamente con US1. Necesito otra base. Y ahí está el truco. Pongan atención. Por eso es que la parte... Yo, la primera vez que leí el procedimiento de ortogonalización Gran Smith, no entendí nada. Nada. ¿Por qué? Porque eran puras minimizaciones de errores cuadráticos medios. Hasta que, por suerte, mi profesor de procesamiento en posgrado, me llevó a traerme los vectores y entendí eso en dos segundos. Y eso espero que a ustedes les pase también. Entonces, ya tengo mi comilla vector S2. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer el producto escalar de S2 con US1. Estoy con vectores. El producto escalar de dos vectores es un número. Desde el punto de vista físico, es la proyección de ese vector sobre este eje. ¿Ok? Entonces, ese número, que es el tamaño de la proyección, yo lo voy a multiplicar por US1. Y me va a quedar este vector. ¿Ok? Repito. Hago la proyección de S2 sobre US1, lo cual se hace con un producto escalar. Me queda 8. Ok. Ahora multiplico 8 por US1. Y ahora resto, ojo, 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 resto. S2, menos 8 US1. Miren lo que me queda. Ta, 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 tan. Me queda un vector que tiene una cara de ser base tremenda. Porque es ortogonal a US1. ¿Ok? Entonces, déjeme pasar a la siguiente lámina. Hago la proyección de S2 en US1. Hago el producto escalar. En vectores, ustedes saben cómo se hace el producto escalar. La norma del 1 por la norma del 2 por el coseno. Pero aquí, de una vez me voy a pasar a señales, ¿no? Voy a tener que multiplicar la señal S2 por la señal US1, que es proyectar esta señal en esta base. E integrarlo entre 0 y T símbolo. Eso me va a dar un número. 43. Ese número lo voy a multiplicar por US1. Y eso va a ser un vector. 43 US1. ¿Ok? Ahora tomo el vector S2 y le resto eso. Que gráficamente sería, este es el vector S2. Este es el vector 43 US1. Y ahora los restos. ¿Saben que la resta queda una flecha con la punta hacia el que resta? En este caso, la punta apunta hacia S2. ¿Ok? Bueno, a mí eso no me importa. Lo que me importa es que esto es perpendicular a esto. Perpendicular para mí indica ortogonal. Ese es mi sueño dorado. Que la siguiente base sea ortogonal conmigo. Que soy por ahora la única que existe. La base US1. Sí, sí, pero ya va. Tienes que calmarte porque este rojo no pareciera tener norma unitaria. Ah, tienes razón. Después de que haga la resta. Y que ya tenga este vector rojo. Lo voy a tener que dividir entre su norma. Es decir, le saco la norma a esto. Y divido todo esto que es un vector. Todo esto es un vector. Lo divido entre ese número. ¿Para qué? Para que esta base sea de norma o energía unitaria. Entonces, fíjense cómo he generado la segunda base. ¿De qué me aprovecho? Me aprovecho de la base que ya definí, que es un sub uno. Me aprovecho de la nueva señal. Que no se puede representar con un sub uno. Porque si así fuera, entonces el problema se hubiese acabado. No, porque ya esa base le sirve para representar también el símbolo dos. Ok. Hasta ahí vamos bien. Digo yo. Más o menos. Ay, mamá. ¿Cómo obtengo U3? Se me complicó la cosa, ¿no? Veamos. ¿Qué tengo hasta ahora? Tengo una base U1. Una base U2 que están en un plano. ¿Ok? Y ahora viene la nueva señal S3. Que lamentablemente no se puede representar con la suma de U1 con U2. Porque sale del plano. Ejemplo. Esto es 1X y 1Y. Y este vector es 2, 1X más 3, 1Y más 4, 1Z. Obviamente no me sirve que tener solamente U1 y U2. Pero entonces empleo el mismo truco. Aprovecho todo lo que he trabajado ya. Miren lo que hago. Tomo el vector S3 y lo proyecto sobre U2. Me quedó un vector. Perdón. Tomo el vector S3, lo proyecto sobre U2 y eso me da un número. ¿Ok? Ese número lo multiplico por U2. Hago lo mismo. Tomo el vector S3, lo proyecto sobre U1 y lo multiplico por U1. Miren, aquí está escrito. S3 por U1 es la proyección. Eso es un escalar. Por U1. ¿Ok? Eso me da un vector aquí. Luego hago lo mismo, pero ahora lo proyecto en U2. Y esto es un número. Lo multiplico por el vector U2. Eso me va a dar un vector que está aquí. Ahora lo sumo. ¿Vieron que lo sumé? Me da este vector. ¿Ok? Listo. Ahora agarro ese 3, que es el que está a la espera. El que le den turno al bate. Agarro ese 3. Y le resto esto que está aquí, que es el vector rojo. ¿Ok? ¿Y qué se me genera? Se me genera esto punteado, que es perpendicular a U1 y perpendicular a U2. Maravilloso. Tiene una pinta de ser U3 impresionante. Sí, 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 pero ya va. Esto que está aquí, tienes que normalizarlo. Entonces da una forma, matemáticamente, que se va como creciendo. Porque fíjense que para U2 yo tenía solo un producto escalar multiplicado por una base. Para U3, para U3, ¿verdad? Tuve que usar ya tres dimensiones. ¿Ok? Entonces fíjense que estoy restando una suma de cosas. Vamos a ver qué es esa suma de cosas. Es, por ejemplo, vean esta fórmula. U3 es igual a S3 menos. ¿Menos quién? S3 por U1. En la dirección U1 más S3 por U2. Fíjense que M va barriendo desde 1 hasta N menos 1. Fíjense que aquí estoy en 3. O sea que voy aquí desde 1 hasta 2. Es decir que aquí voy a tener una suma de dos términos, que es esta. Esta más esta. Pero cuando vaya, por ejemplo, a buscar ese U4, aquí voy a tener. Bueno, primero, para buscar U4 necesito tener S4. S4 por U1. S4 por U2. S4 por U3. Para poder encontrar U4. ¿Ok? Y fíjense que al final termino dividiendo entre la norma para que U1, U2, U8, todas tengan energía unitaria. Ustedes no tienen idea de cómo es esto. Si alguno tiene curiosidad, busque cómo se deducen las bases. De hecho, en los apuntes de... Ustedes saben que yo en el módulo 7 les tengo apuntes. O sea que son los apuntes que yo he ido preparando con los años de cada tema. Aparte, tengo las presentaciones que se las puse en el drive, que es esto que está aquí. Son estas presentaciones en PowerPoint pasadas a PDF. Entonces, allí en los apuntes yo hago una explicación más o menos de cómo es que se despejan cada una de las bases. Pero a mí nadie, nadie me puede convencer que esta explicación con vectores ayuda a mí. Me abrió el cielo. O sea, de verdad. Yo leía, rebotaba. Leía y rebotaba. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Cuando me lo explicó el profesor con vectores, bueno, automáticamente entendí perfectamente. Pero por supuesto, sin un... Yo no vivo sin ejemplo. O sea, a mí me tienen que dar ejemplo porque si no, no entiendo las cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio completo que sea. Tener una señal que va a ser transmitida. A esa señal yo la quiero modelar con bases. Pero para poder sacar las bases, necesito definir los símbolos. Los símbolos son las formas de onda diferentes que uno ve que están involucradas en la señal. Entonces, se le queda mirando esta señal. Usted dice, mira, esto tiene pulso para arriba. A veces tiene pulso para abajo. Aquí otra vez para arriba. Oye, no. Yo creo que nada más hay dos formas de onda. O sea, correcto. Hay dos formas de onda. S1 y S2. Ok. Ah, por cierto, se me olvidó la B. Esto los hice este fin de semana porque estaban más feos que esto. Usted no lo crea. Entonces, esto es B y menos B. Pareciera que todos estamos de acuerdo que hay solo dos símbolos. Ok. Entonces, vamos a seguir el procedimiento Gran Smith para ir determinando las bases. Hay algo que me queda claro. Ok. Las bases no pueden ser más de dos. Y obvio que no puede ser menos de una, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en este ejercicio. Ok. Gran Smith indica. La primera base es muy sencilla. Muy, muy sencilla. Tú agarras el primer símbolo. Pero, un chule, pero qué rápido se me fue el tiempo. Me quedan diez minutos. Este, tú agarras el primer símbolo y lo normalizas. Ustedes saben que ya eso para mí es, agarro el primer símbolo con una altura arbitraria acá y calculo cuál es esa acá. Y a este ejercicio lo hicimos antes. Fíjense que si yo esto le elevo al cuadrado, me da uno sobre T-bit. Y si le calculo la base por la altura, me da uno sobre T-bit por T-bit que me da uno. Pero usted no. Usted quiere seguir el procedimiento correctamente. No hay problema. Le calculamos la energía a ese uno que es B cuadrado T-bit. Le sacamos la raíz cuadrada y agarramos el símbolo de ese uno y le dividimos por ese número. Observen. Si usted este número lo divide entre B raíz de T-bit, le va a dar uno entre raíz de T-bit. Lo que pasa es que, claro, estas cosas uno empieza a hacerlas como más rápido. ¿Ok? Bien. Ya tengo la base uno. Buenísimo. Ok. Vamos a ver la base dos. Sí, pero ya va, ya va. Antes de que te pongas a saca cuenta, usa la cabeza. ¿Tú no ves que esta forma de onda es un pulso también de ancho T-bit y constante durante todo T-bit? Oye, sí, ¿verdad? Entonces, eso implica que tú este símbolo lo puedes representar con esta base. Es cierto. Es cierto. O sea, no necesito otra base. Entonces, yo puedo decir alegremente, ¿verdad? Que la base dos es cero. Porque me convencieron que no va a ser falta, no se pueden tener bases en exceso. Tienen que ser las justas y necesarias, las mínimas que representen todos los símbolos. ¿Ok? Ok. Pero, ¿qué pasa si yo lo hago matemáticamente? Déjame ver si yo lo tengo aquí desarrollado. No, no lo tengo aquí. Lo tengo después como ejercicio completo. Tendría que aplicar esta fórmula. Pongan atención. Quiero que me sigan lo que les voy a explicar. Tengo que multiplicar ese dos por uso uno e integrarlo. Voy a multiplicar ese dos por uso uno. El producto de esos dos pulsos me da un nuevo pulso. Permítame dibujarlo aquí. ¿Qué valor va aquí? Bueno, es un producto, ¿no? Esto es menos B por 1 entre raíz de T. Entonces, esto que está aquí es menos B entre raíz de T. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque multipliqué ese dos por uso uno. Entonces me queda el mismo pulso porque son idénticos. Pero con una altura que es la de este por la de este. Que es menos B entre raíz de T. Ok, pero usted lo que necesita es sacarle el área. Porque fíjense que está haciéndole el producto escalar. Bueno, ok. Miren, el área me da menos B entre raíz de T. Y ahora tenemos que integrar entre 0 y T. Crean, crean, crean. Esto da B raíz de T. Con signo negativo, por supuesto. Porque el signo negativo de esto, esto no se perdió. Repito. La integral de esto es menos B entre raíz de T por T. Que es la duración, es el área. Sí, pero T entre raíz de T es lo mismo que raíz de T arriba. Es decir, esto que está aquí, señores, es este numerito que está aquí. Ah, pero ese numerito usted lo tiene que multiplicar por uso uno. Ponga, ah, perdón, perdón, me falta el menos. Ok, ojo, ojo. Si yo multiplico esto por uso uno, ¿qué va a pasar? Que este raíz de T se me va con este raíz de T que está abajo y solo me queda menos B. Es decir, que me están pidiendo que yo reste S2, que es un pulso que tiene altura menos B, de otro que es igual. Es decir, el resultado de esto es S2. Es exactamente igual a S2. Y por eso U2 vale 0. S2 menos S2 me da 0. Después lo vamos a hacer con calma. Pero por los momentos vamos a hacer que triunfe la lógica. Lo siento, yo entiendo perfectamente que ahí con una sola base puedo representar a todo el mundo. Y por primera vez le voy a mostrar lo que es una constelación. Esto parece tan fácil que realmente les cuesta siempre, nos cuesta a todos siempre mucho. ¿Qué es la constelación? Primero, la constelación es como graficar vectores sobre los ejes U, X, U, Y. En nuestro caso vamos a graficar sobre las bases. En este caso y en este ejercicio solo hay una base. Entonces, la constelación es la gráfica de cada uno de los símbolos en función de las bases. Por ejemplo, S1 es igual a la base multiplicada por V raíz de Tb. Es como cuando usted tiene un vector que dice que es 3, 1, X. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Uno pinta una flecha de tamaño 3 porque esto es 1, X. Bueno, aquí es igualito. Este es 1, X. Fíjense que aquí lo que dice es que esta pelotica que está aquí dice que representa a V raíz de Tb por U su 1. Igual que aquí dijera 3, 1, X. Fíjense que C1 es V raíz de Tb por U su 1. Entonces, en el diagrama de constelación yo pongo peloticas que lo que hacen es representarme los símbolos en función de las bases. Por ejemplo, si yo tuviera dos bases y tengo una pelotica aquí. Supongamos que esta es base U su 1 y la otra es U su 2. Entonces, ese símbolo es 1 U su 1 más 2 U su 2. Entonces, esa es la constelación. La constelación es la representación de cada uno de los símbolos en función de las bases. Fíjense. Si usted agarró su 1 y lo multiplica por V y por raíz de Tb, le queda ese 1. Si usted agarró su 1 y lo multiplica por menos V raíz de Tb, este raíz de Tb se va con este y me queda justo el símbolo S2 que tiene voltaje menos V. Bueno, señores, esto es la constelación. Ese diagrama, se llama también diagrama de constelación, es capaz de expresarle a usted los símbolos en función de las bases. ¿Ok? En particular, esta transmisión, la vamos a ver muchísimo, es una transmisión muy buena porque tiene baja probabilidad de error y es una transmisión que se llama transmisión polar. Entonces, así se construyen las bases en este ejemplo y así se construye la constelación. ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos sacar de esta constelación? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Vamos a empezar por preguntarnos, ¿Cómo haría yo para calcular la potencia de esta señal? Uy, eso es difícil porque eso es aleatorio. ¿Ok? Entonces, hacerlo en tiempo es complicado. Entonces, bueno, vamos a tener que esperar sacar la densidad espectral e integrarla. No, 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 pero enséñenme una forma más fácil. Se la enseño. Les voy a enseñar lo que se llama el cálculo de la energía promedio que se saca de la constelación. En primer lugar, se define la energía de cada uno de los símbolos como la distancia radial al cuadrado. Cada uno tiene su distancia radial y eso es lo que vamos a poner aquí, elevado al cuadrado. Cada uno hay que multiplicarlo por su probabilidad. En este caso, entonces vamos a suponer equi-probabilidad y vamos a cerrar esta sesión y vamos a ir a la tercera. Para seguir en esto mismo. ¿De acuerdo? Me parece que se fue muy rápido.